Todas las grasas no son lo mismo. Entonces, cuando nosotros a nuestros pacientes les explicamos que comer grasas saludables, saturadas, es bueno para nuestro organismo, muchas veces genera esa resistencia de que toda la vida nos dijeron que el colesterol es malo. Resulta ser que el colesterol de buena calidad es necesario como energía para mi organismo y para darle de comer a mi cerebro, para darle calidad y energía a mis músculos y para generar hormonas de calidad. Entonces, yo necesito comer grasa de buena calidad, grasa que realmente aporte energía a mi organismo y de esta manera bajar imperiosamente el consumo de azúcares de mala calidad, de harinas de mala calidad y bajar el producto, dejar de comer ultraprocesados, colorantes, conservantes, aditivos, todas cosas que no son alimentos que fueron generados dentro de la industria alimentaria para aportarnos un producto a nuestra mesa. Y nosotros lo único que hicimos fue alejarnos del alimento real, del alimento que nos provee la naturaleza. Debemos comenzar a elegir alimentos y no productos. Entonces, acá es donde realmente modificamos nuestra calidad de vida. Cuando nosotros consumimos un paquete, algo que abrimos el paquete, debemos tomar conciencia de que muchas veces traen dentro de los ingredientes cosas que son realmente nocivas para mi salud. La mayonesa trae azúcar. El edulcorante no es bueno para la flora intestinal. Es un conservante. Los colorantes. Resulta que compro un yogur de frutilla y lo que menos tiene frutilla. Tiene un lácteo, tiene almidón, tiene azúcar, tiene colorante de frutilla, saborizante de frutilla, al extracto de frutilla y lo que menos tiene frutilla. Y así les puedo enumerar un montón de productos que comemos a diario y no tomamos conciencia de lo nocivos que son para nuestro organismo. Entonces, tomemos conciencia de que primero, primer punto, debo elegir un alimento por sobre un producto. No vayan al supermercado. Vayan al mercado. Vayan al productor local. Busquen dentro de lo posible que el componente no tenga tantos ingredientes que no sé ni lo que son. El jarabe de fructosa, ese tipo de cosas, son realmente nocivas para mi organismo. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia, alimentación consciente, necesito elegir los alimentos que tienen alto componente graso de calidad. Como por ejemplo, el aceite de coco, el MST o MCT, la manteca clarificada. Y así puedo enumerarles el huevo. Obviamente, elegimos el que sea de gallinas de libre pastoreo, que sean gallinas felices, como le suelen nombrar dentro de la industria. Pero empezar a tomar conciencia de que lo que realmente yo elijo para comer, tiene que ser nafta para mi organismo. Tiene que ser combustible. Tiene que generar energía de calidad. Y la verdad es que debe ser en su mayor proporción una grasa saludable. Tiene que realmente superar al carbohidrato dentro del alimento. Entonces, cada uno de nosotros es un mundo. Cada uno tiene sus propias necesidades, de acuerdo al tipo de trabajo que realiza, el lugar donde se encuentra, las necesidades orgánicas que tiene. Pero lo más importante acá es poner foco en la salud. Cada uno de nosotros debe llevar su cuerpo al equilibrio. Y la única forma de hacerlo es tomar conciencia sobre el alimento y comenzar a incorporar alimentos saludables. El aceite de coco es un alimento saludable que se puede consumir como leche en polvo, se puede consumir como aceite de coco neutro o aceite de coco virgen, se puede consumir como MCT. Debemos incorporarlo. Nosotros hacemos, tenemos un Instagram como Doctora Betena González. Ahí hacemos vivos todos los días, lunes, cerca de las 4 de la tarde. Y también tenemos nuestro espacio Rosé Medicina, que es donde nosotros estamos atendiendo. Es importante que ustedes puedan interiorizarse con el tema y puedan comenzar a tomar las riendas de su vida y poder ir modificando para poder encontrar la salud en cada uno de nosotros. Los vivos de Instagram tienen mucha información y si no, nos buscan en todas las redes sociales. Es importante que nos comiences a seguir, que lo compartas, que comiences a tener esta interacción para poder realmente generar tus propios hábitos. Porque acá no es cuestión de pasar una fórmula, sino que es cuestión de que cada uno de nosotros tome la real conciencia de lo que su cuerpo necesita y escucharlo. Escucharlo porque cada síntoma es un mensaje del cuerpo que nos está enviando para que realmente podamos resolver la causa. ¡Gracias!